Cámaras, intrusa, cámaras sorpresa del show de Videomatch. Un compañero nuestro, Paul García Navarro, ex compañero de Videomatch, es el cómplice, el productor. Ahí están los invitados, los sátrapas. Mis carnales, invitados del día de hoy, unos caballeros muy buenos mozos y muy cómicos por cierto. Ah, bueno. Se nos presentaban a nosotros. Son ellos que ya se dieron el presente en mi canal, el staff de Videomatch, gente, con todo mi canal. A ti me gusta que aplaudan. Muy bien. ¿Cómo le va? Bueno, caballeros. Me puse a seguir de falda que estábamos. Pero yo no, porque los quería ver a ustedes. Ah, me voy adelante, está bien. Bueno, caballeros, cuéntenme ustedes cómo arranca Videomatch este año. Vamos con dos segundos, porque justo es uno de los chicos que tenía que... Sebastián Almada. ¿Dónde está Sebastián Almada? Faltaba Sebastián. Pero teníamos una nota, estoy acá al lado de Soledad Solaro, y teníamos un... .com.ar. Soledad Solaro. Soledad Solaro. Bueno. Modelo. Sí. Sí, sí. ¿Ahí? Sí, le da. Sí. Mirá a mí, Soledad. Ya sé que es berretón, pero... No, perdón. Bueno, están jugando al fútbol, se va y cosido, que vengan. Sí, ¿a dónde están jugando? Están jugando a Caco Conor, acá no sé. No, van a venir ahora, Paul. Que vengan. No, 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 que vengan, que vengan. Larry, usted que está con los chistes, y ahora que está el caballero también dando chistes, ¿qué pasa? No, 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 no. ¿Qué pasa? Yo hablé con Bosque, y no me hacían preguntas. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero a mí ya... No. ¿Se quiere ir? ¿Se quiere ir? Claro, yo venía a estar nada más. Iban a ir para chuparlo, pero no pudieron, me mandaron a mí. ¿Tú? ¿Qué pasa? Medio hora, si es que estaba así. Algo, ya para... Yo no tengo ni idea, pero yo no tengo ni idea de que versi este año. Yo vengo de vacaciones, y estoy en el hongo recién ahora, y así tenéis que, tenéis que... Pañez y Pablo para Rosario, ver el año 1. La enana fue ahora y no quería venir, me mandaron a mí. Tengo una pregunta. Con todo respeto, ¿qué va a ser este año? ¿Qué es yo? Para una. ¿Para qué vino? Pero vino porque no me ha mandado. ¿Eh? Bueno, a verlo. ¿Está bien, está bien? No, claro, está bien. Que no responda. No, no, no. Te pregunto. No me pongas mal tampoco. Ahí empieza la emoción. No, no, está bien. No, no, está bien, vení. Todo bien, sentate que está todo bien. Todo bien, la una. No, pedile disculpas. Está emocionado. Está emocionado. No, mi amor. No, te pido disculpas. Te pido disculpas, te lo pido por favor. No, 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 no. No me voy, me voy. No, no te vas a hablar. ¿Cómo te vas a salir? Es peor, me la pones peor si te vas. No, no, está bien. Te pido disculpas. Yo vine porque me lo mandaba. Pero, Raúl. Está bien. Nada, está perfecto. Está callándolo perfecto. Está saliendo bien. Está saliendo bien. No puedo contestar así como le contestó. Que se ve el teléfono, que no viene porque está no sé dónde, que el otro está no sé dónde y cuánto, que el otro no sé nada, entonces viene a dar el presente nada más. No, es quilombo mío, es un pleno mío, es un pleno mío, es un pleno mío. Está bien. O sea, no sé, la verdad no sé cómo seguir la nota. Caray. Ahí están los chicos. Ahí se ganó. ¡Perdón! ¡Vienen de jugar al fútbol! ¡Perdón! 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 Si no llegábamos, diría. Si nos cambiábamos. Y bueno, pero no mi problema es tu problema. Entró que vamos a hacer una serie acá. ¡Perdón! ¿Qué problema hay? Digo, si hay algún inconveniente, nos vamos. ¿Qué? Había que ir de Rubén Orlandón, te venía acá, ¿cómo va a decir? Claro, claro. ¿Quién es? Es el producto... Bueno, pero flaco, si querés me voy. ¿Quién sos, papá? No más, tranqui. Soledad, el tema es así. Yo estoy jugando a la pelota. Faltando tres minutos, dos a dos, para el partido. Claro, para venir, porque es importante. Está bien, pero yo también adelanté la nota para que ustedes, para hacer la nota a todos ustedes. O sea, yo sabía que iban a saludar a todos los invitados, que iban a ser ustedes. Supuestamente ustedes dos también tenían que venir. Dale. Está todo bien. Sigamos, por favor. Pero no, no. Que no me hable mal. No te hablas. Está todo susceptible, chicos. ¿Qué les agarró? ¿Un ataque de meditismo? ¿No puede ir ido por ahí, por si sale el olor en televisión? No, no. No, no. No, no. Bueno, listo. Vamos a dar un poquito de ritmo a eso. ¡Qué ritmo! Ponle el aplauso para eso. Vamos, la mano, chicos. No me tienen que preguntarles. Contamos un poquito los principios. Bueno, lo mío es bastante anecdótico, porque yo soy actor dramático. Yo estuve seis años en el conservatorio, aunque vos no lo creas. No, no, no. Y entiendas, ¿por qué no? No, no. ¿Le hace dramático a esto? A esto. Por eso, por eso te digo que es anecdótico. Cuando decís esto, ¿a qué te refieres? A mi mamá. A quien trataste de reír todas las noches. Ah, bueno. Rebilo piloteo. Rebilo piloteo. Rebilo piloteo. Hacete algo. ¿Qué cosa? Una actuación así, cortita. ¡A actuar, José María! No, no. Soledad no se lo cree. No hagan nada. Listo. Si no quiere, seguimos con otra cosa. Freddy, vos dijiste lo que... Bueno, está bien. ¡A verla! ¡Va a actuar, José María! Mirá. Mirá. No, nunca fue actor dramático. Mirá, por Dios. Mirá. Llega. 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 Ya lo sé. Seguí, señora. Te vi. Te vi surcando los caminos, tus pelos al viento. No, chico, no. No, boludo. Nunca te vimos así. Perdonamos. ¿Con quién se va a enojar? Mirá. No, boludo. Nunca te vimos así. Pará. Perdóname, perdóname. No, Sori. No, que Sori, Sori. Seguí con cosas falsas. No, 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 no. Yo te cuento una cosa. Yo te cuento una cosa. Me hace reír, me hace llorar. La gente va. Me hace llorar. Entendeme esta manera de mi Sori. Yo te cuento una cosa. Vos ponete en mi lugar, loca. Mirá como estoy nerviosa. 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 Yo tengo nerviosa con vos. Mete un pozo del productor. Bancán, un segundo. El terminó con la nota ya la terminamos. Dale, Bancán. Yo trabajo con una cara de culo como nunca vas a ver, loco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? Estoy haciendo una obra y se me caga la risa en la cara. Pero escúchame. ¿De qué estamos jugando? Ah, no fue así. Para la próxima vez vamos a una persona que sea periodista en serio y listo. Con profesionales tenemos que hacer las notas, chicos. Con profesionales. Lo mismo digo. Trabajamos un programa de 30 puntos de rating. Ahora, ¿sabes qué? Ya te quito ahí con la cara de orden. No, pero no es así. Trabajamos un programa de 30 puntos de rating. No podemos. No podemos estar en cualquier programa. Una chica no sabe ni preguntar. Y cuando ve arte, arte puro, se le caga la risa en la cara. A veces no tenés halcón y te le reís en la cara. O porque es halcón, claro. No te reís. Pero como es Josemaría de video match, te le caga la risa en la cara. Está bien, dale. Seguí, seguí. Estoy tranquilísimo. Dale así me saco este problema encima y me voy a dar miedo. Dale, dale, dale. Dale, no voy nada, dale. No, ni mi viejo me llama así. Dale, vamos, seguí. No puedo, Paul. Yo no voy a seguir la notación, Sori. Bueno, seguíla porque me tengo que ir. Dale, vamos, vamos. ¿Qué me da? No, para, para, para. Sori, no te quise ofender. No, bebé. Muy guacho, José María. Por eso lo dejó así. Uno que se va, el otro no sé cuánto. Hacemos la última cosa. Arran acá con Freddy. Freddy, ¿qué? Tranquilos. Yo, si querés. Como Freddy te vas al cierre, Sori, dale. Bueno, Freddy. Tengo entendido que te entendés bastante con la magia. ¿Cómo es eso? Ahora. Sí, vos sabés que soy mago y dejé de hacerlo, ya lo hago como hobby. Pero vamos al grano directamente para no extendernos mucho. Vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, la tijera, como todos ustedes saben, sirve para cortar. Corta papel, ¿eh? Corta... Tranquilo, tranquilo. La está cortando en serio. Ah, bueno, pero ahí está la magia. Si no fuese mago, no me atrevería a hacerlo esto. Estas son las cosas que yo siempre digo a la hora de hacer los números de magia. Vamos a hacer una cosa. Esto es muy parecido a lo que yo tengo acá. Mira, vamos a hacer lo siguiente. La panza. La panza no se la puedo cortar. Eso va con la hipospiración. Se sienta el caballero. Vamos a tapar. Freddy va a ser mago. Vamos a tapar. No, no, quédese ahí. Párese, por favor. Yo me paro. Vamos a hacer exactamente lo mismo. ¡No! Le pasa a otra remera. Pero está todo bien. No seas boba. Está todo bien. No. Mirá, le pasan otra remera. Esto la gente quiere ver. Esto es lo que... Siguiste televisión para rato. Está todo bien. Blah, 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 pero... Está todo bien. Confía en mí. No, no. No me voy a cortar la remera. Pero... ¡Usted a mí, Soledad! Graba y vas a ver que está todo bien. Tirá a grabar. Tirá a grabar. Bueno, te muestro ese caso. Mirá cómo quedó. Ya estamos. Le pasaron una remera por abajo. Se vio. Ya estamos. Dale, venga. Venga. Ahí va el aire. Antes de llegar a la situación con Soledad Solaro, destapamos acá, pero antes dejame hacer el... Mirá. Uno, dos, tres. Vamos a estar en la remera de caballeros. Ahora, con esta garantía, estamos contigo. Parate por favor. Confía en mí. Confía en mí, por favor. Confía en mí. 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 No vamos a llegar a la zona del busto. Simplemente vamos a hacer un pequeño tajo como... No, no, no. No, no. Y ahí el dedo no se lo puedo recuperar. Pero en este caso, vamos a llegar hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Entendés? Y lo mismo. No, no, no. No. No puede ser. Si no van los dos cortes. Vamos. Se hace así bien. Vamos. Y cortamos en esta... No. No. Hasta ahora todo el mundo dice... Oh, le está todo mal conmigo. No, está todo bien. Hasta ahí llega el corte. Hasta ahí llegó el corte. Ustedes quisieran que siga más. Pero en este caso, hacemos... No te asustes lo que yo voy a hacer adentro ahora. No te voy a tocar ni nada. Mirá, mirá. Hacemos así. Y vamos a ver qué hacemos ahora. Atención. Quédate ahí. Uno, dos, tres. No mires para abajo. Destapamos y... Ahí cae. ¿Qué boludoas que son, chicos? En serio, Paul. Vos sos parada. ¿Qué tela es esto? ¿Qué tela es? No, la tela no, boludo. A vos. A él le quedó bien. ¿Qué tela es? Y lo tenés pensado antes. Paul. No, lo que pasa es que... Te digo, es la primera vez que lo hago. Con él me salió... No sé qué tela es esto. Es una tela mera pedorronga. No. ¿Eh? Sin duda. Te pido mil disculpas. O sea, es la primera vez que me pasa una cosa así. No, no, no. Es la primera vez que me pasa una cosa así. No, no, no. No, no. Es que no sabía. O sea, a mí me sale... Con la tela... No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué cerra vos? Está todo bien, chicos. Pero la verdad... Creo que no viene muy bien esto. Ah, muy... Muy mal Freddy. No quiero hacer chistes, pero que sale chistes. Pero, ¿el truco cómo es? Ya le estás explicando el truco. No, no. Lo que pasa es que... Es una ilusión óptica. Yo utilizo casi un mismo género. No tengo nada para explicar. Yo tengo... Utilizo más o menos un mismo género que lo que corto es un género. Y... No tenía de ese coso. O sea, de ese retazo no tengo. Está todo bien. Yo sé que no tengo experiencia para hacer esto, sorry, chicos. Pero... No. Está todo bien. No. Está todo bien. Lo que pasa es que... O sea, yo sé lo complicado, que Larry no sé qué, que ya no estés así, vos que me cortás la ropa. O sea, vos que te enojás porque yo hago algo, sorry, está todo bien, pero... No. Está todo bien. Yo sé que no soy profesional en esto, pero... No, sos profesional. Demasiado profesional. Si no fuese profesional no hubiésemos venido acá. Claro. Pero, hermano, ¿no podés hacer esto tampoco? ¿Pol? Sí. Sí. No. Y aparte, ¿sabés por qué sos? Sos una profesional. ¿Vos sos una profesional? ¿Sabés por qué sos una profesional? Sí, a ver. Porque esto es una joda para video, macho. ¿Está bien? ¡No! 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 ¡No melancéreiero! ¡No hay que hacer lo malo! Estoy todo malo. ¡Mandalo un saludo a Marcelo! ¡Ay, lo que sientan. ¡Mandalo un saludo! Marcelo, la verdad no pude creer que me van a caer en esto. Pero ... Un aplauso para Soledad Solano... Porque porque una nota me lo terminas de complicar. ¡No!